Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Y la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Y ella le contestó Con los dientes que estuve ocupada Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se funde en una Se quedó haberlos apoyado en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Dos extraños bailando bajo la luna Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Dos extraños bailando bajo la luna Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Yo te prometo que yo te voy a vivir a la luna Y 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 te voy a vivir a la luna yo seré quien cuide tus sueños y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías, yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente y pedirte una noche, porque no necesitaré más, que no llegue de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, mal, lo sumo mal. Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa, que no pretenda cumplir, jamás me iré a la francesa. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías, yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente, pedirte una noche, porque no necesitaré más, tú me debes hablar sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, mal, lo sumo mal. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve, y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque cuando un hombre le ama a una mujer, es como si le empezara a parecer, que lleva tiempo dormido, pensando que estaba vivo, yo te prometo contigo, envejecer. Hoy le pido a mis sueños, que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos en morderte la boca, y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Yo le pido a tu ángel, que la guarda, que comparta, que te dé valor, que arroque la batalla, para ganarla. Y es que yo no quiero pasar, por tu vida como las bolas, no te existe señorita, nadie le habla, no me voy a dar, yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu verdad de las mismas noches, tu pelo cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu naro, tu policía, tu jardín, con el enemigo, quiero ser los peor que en tu vida agarra la tristeza, quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu tristeza. Y yo le pido a tu ángel, que la guarda, que comparta, que me dé valor, que arroque la batalla, para ganarla. Y es que yo quiero ser el que, junto a mi de tus cumpleaños, quiero que seas mi cosa en tu estima, aunque me hagas daño, quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales, quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males, quiero que seas mi tanto de jardín, mis socavías, y media luna, de miel, de luz, de otra maravilla. En el aire de mi salón, la cremallera y los cuantones, quiero que eres tu espalda y también mis pantalones. No sé una verdad, que primero te quise tu luna, la gran una bandera de locura, la buena redobina de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura. ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué alegría veros a todos otra vez! ¡Señor! Sí, chicos, ¿qué tal? ¡Bien! ¡Muy bien, tío! Melen, ponte ahí en el medio y hazme el favor, que antes Manuel lo hizo todo poniéndole a España el trasero así. Hazlo de frente a España, que te vean la cara. Bueno, yo creo que para nosotros esto es el mayor regalo que nos pueden dar. Hemos estado con ellos, hemos compartido su ilusión, han sido maravillosos. Para nosotros es emocionante porque queráis que no, tenemos nuestro corazoncito. Nos hemos dejado guiar por lo que nos decían todo momento, pero quieras que no sentimos esa deuda con ustedes. Y yo la siento y para mí esto emociona que estéis aquí, como ser humano me hace muy feliz. Yo os digo una cosa, yo no os voy a perder la pista. Es verdad que estamos en un momento, yo estoy en un momento ahora mismo que me vais a entender lo que os voy a decir. Estoy sacando el disco en muchos países, estoy trabajando ya con algunos de vosotros, no voy a decir quién. Y a mí me gustaría que todos tuvierais la oportunidad de poder brindaros ese acercamiento, ese trabajo y que podamos seguir trabajando juntos, hacer conciertos juntos, hacer cosas, trabajar. No perderos la pista porque creo que sois grandes artistas, grandes seres humanos y a mí me habéis dado mucho. Y esto es lo más grande que me ha pasado. ¡Equipo Melendi! ¡Estáis guapísimos todos! ¡Gracias chicos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estar hoy aquí! ¡Gracias por estar hoy aquí! El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un peso es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Juntos Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida tendereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que Recuerda que Rechazas de ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo ¡Qué pena me das, niñita consentida! Con tu cheque falso al porteamor vencido ¡Juntos! Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? ¿Tú? ¿Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro? ¿Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja? Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de algún modo Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Con Dios puso en mi garganta ¡Que se oiga, viña! Y ahora vete En busca de aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás Porque sabrás que eso no dura Eternamente, amiga mía Así que vete ¡Vete! En busca de cada delirio De grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador Se te despella Recuerda, cariña Rechocaste ser la flor Para mi vida Por ser solo un pétalo En la de ese tipo ¡Qué pena me das, niñita consentida! Con tu cheque falso Al porta amor vencido Yo solo espero Que esto no sueñe a reproche Pero cuando no te quede Te echo de alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría Será fuerte Hechicero Un트 en muy arros Lo sonar En ¿Qué pasa Luz No es plana y la ciencia ya es dereces Ahora que no crean tendencias Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta par y está sentada Ella no es solamente lo que ves Ana ya hizo nadie le para los pies Dejará que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quieran esos pasos Dejará que baile con faldas de vuelo Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Dejará que baile Dejará que baile con faldas de vuelo Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Dejará que baile con faldas de vuelo Dejará que baile con faldas de vuelo Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Dejará que baile con faldas de vuelo 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 Con la idea de liberarse de una moral impuesta De no culpabilizarse por buscar la respuesta Tiene que casarse que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Aquel que busca un florero es que no cuida su jardín Olvida todo lo aprendido y sal a bailar Ninguna estrella pide permiso para brillar Déjala que baile con otros zapatos Unos que no traen cuando quieran sus manos Déjala que baile con paldas de vuelo Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Déjala que baile con otros zapatos Unos que no traen cuando quieran sus manos ¡Ey hermano! ¿Qué pasa hermano? ¡Qué pasa hermano! Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile con otros zapatos ¿Qué tal Arcanillo? ¡Arcanillo! Hombre, que se creía Melendi Que no iba a venir nadie Que tú como que no querías darle una sorpresa ¿Se creía que se iba a librar de mí? No, no, yo sabía que él no me iba a librar de ti Perdóname Ngoto feela que su hija no inspires Gracias por tu madre Bendito Sí, perdóname Cuando sus videodos滞S Hay como el agua que baja el nivel de la montaña y no lo entiendo. Fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al tío que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alucre tu vida, la mía hace ya tiempo que ella hace mi vida. Con lo que me cuesta querer solo a ratos, mejor no te quiero será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Tócalo pa'l inglés y emprendes al final. Y eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida. La más madura, fruta prohibida, tan diferente. Vámonos. La alegría, con la tormenta que se llevó mi vida. Más fuerte ese cuaderno. Y no lo entiendo, fue tan efímero. El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al tío que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alucre tu vida, la mía hace ya tiempo que ella hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a ratos, mejor no te quiero será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Tócalo pa'l inglés y emprendes al final. Tócalo pa'l inglés y emprendes al final. ¡Vámonos! Tócalo pa'l inglés y emprendes al final. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos. Pero que no queda duda, muy pronto estaré liberado. Porque el tiempo todo lo cura, porque un clavo saca otro clavo. Y siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos. De este circo que un día montamos. Pero que no queda duda, muy pronto estaré liberado. Porque el tiempo todo lo cura, porque un clavo saca otro clavo. Mi primer beso fue, más bien tarde que pronto. Tenía 16 y ese bigotillo compró. Ella se me acercó. Menos mal porque si lo tengo que hacer yo, quizás aún estaría. Más virgen que María. Pero a todos nos llega el momento donde no hay otra salida. Ella me dijo, espero que eso sea el móvil. Cuando empezaron a tempran mis pantalones. Y yo le dije, no cariño, si sonría. Que lleva 16 añitos escondido. Camino a casa, paramos en 100 portales. Y yo les abrocharle tan solo un par de botones. Por eso cuando voy a minar, no os podéis imaginar que dormento de cartera. Cuando llego un municipal diciéndome, pero chaval, ¿qué haces me ando en la acera? Y ya tardó cinco segundos en detenir la policía. Ni siquiera lo conozco. Exactamente lo mismo que tarde yo guardar mi china disimulando en su bolso. Mi primer beso fue, algo contradictorio. Es verdad hubo placer y un dolor de mil demonios. Hoy yo jamás pensé que dolería tanto la primera vez que quedas más caliente que el tipo del tibetero. Y por fin llegó el duro momento de la triste despedida. Ella me dio un teléfono para llamarla y resultó ser de un restaurante chino. Y cuando llamé preguntando por Yolanda, y un chino me leyó las clases de arroz frito, empezaron a salir rayos y centellas, encima de mi cabeza como si en una viñeta. Y viera triste y desolado con el único consuelo de haberte tocado las narices. Cuando tu padre descubrió en tu bolso un sospechoso olor, llegando debajo de sus paíces. Al fin de semana siguiente, cuando nos vimos de frente, no quiso ni saludarme. Cuando le dije picaresco, nena, yo estoy en tu refresco, agítame antes de usarme. Y así fue como empezó mi andadura en el amor. Lo peor es que pasa el tiempo y no he mejorado mucho, sigo siendo aquel niño fracucho. Lo que sí es verdad, es que no he vuelto a besar, ni lo volveré a hacer jamás con los ojos cerrados. Eso solo para enamorados, que vayan la vida en babiá. Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírla, la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido, que alejas del tuyo con cada latín. No soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfrí. En el mismo momento soy tan solo al viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido, que alejas del tuyo con cada latín. No soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfrí. En el mismo momento soy tan solo al viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido, tocado y hundido. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido, que alejas del tuyo con cada latín. No soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfrí. En el mismo momento soy tan solo al viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido, tocado y hundido. Hundido en el mar profundo y frío de tus recuerdos, perdido en las curvas peligrosas de tus labios. Dolido porque nuestro amor se muere de sueño y no sé qué hacer ni decir para despertarlo. Tocado y hundido. Tocado y hundido. Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije Niña te invito un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije eres mi actriz Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos ¿Qué pasa contigo? Me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y al amor de un único color azul Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra lección Y yo te dije Niña te invito un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Fue que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre que intercediera por mí Que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eres cien libras de arte Y me empezaste a calorar Me volviste mi amor roca de renate Tus labios de chocolate me invitaron a pecar Y te dije no todas somos iguales Y mis manos ilegales Y mis manos ilegales comenzaron a temblar Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo es de tu boca Y a cinco bajo cero Y a cinco bajo cero Sigue estorbando la ropa Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Gracias por ver el video Arriba esa isla Dime que... Saltas vive y saltas vive Pero hay que saltar pa' dentro Que no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a las puertas pendientes Del más humilde hasta el más influyente El que te dice Oye Melén Pórtate bien Vamos por miedo que nos deja el tren Voy a contar la historia Del que busca afuera Queriendo encontrar culpables Para sus problemas Ese que va por la vida Con la razón siempre Y no sabe que no existe Eso que defiende Hoy voy a contarte la canción Del arrepentido ¡Vámonos! Si saltas vive Si saltas vive Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente ¡Vámonos! Donde huyen los fantasmas Y se abran las superexclusiones Donde todo el mundo baila el ritmo De los corazones Hay donde todos los miedos Tarlos se desaparecen Donde todas las tristezas se van Cuando Melén aparecen Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Dilo Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar ¡Despierta! Con cada segundo que pasa Se cierra una puerta Cada mirada perdida Se muere un paisaje Y en cada segundo que vuelan No vuelven despierta Conecta tu cuerpo Mediante la mente a la fuente Te mueves de lo que no ves Porque crees que es sin él Así podrás al fin saber Lo que grita el planeta Ya llego la hora De que miremos dentro Despierta Mírame Soy el mismo hombre del que te enamoraste Sé que te hacía reír Sé que te hacía reír Y era un desastre Soy el tipo aquel Solo mírame A los ojos Desnudémonos 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 el alma Entre sonrojos Solo mírame Si lo haces te juro Que destrozarás mi rol De tipo duro Si me miras bien Me volverás a ver El amor Es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor Siempre nos viene Envuelto de regalos Y como niños Le arrancamos rápido el papel Al principio No dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego Siempre acaba En el desván Entre polvo y polvo Solo soledad Mírame Soy el hombre Que al final Siempre te espera El que con su primer sueldo Fue corriendo Aquella tienda A comprarte una pulsera Solo mírame Como antes Y juguemos otra vez A ser amantes Solo mírame Si lo haces No dudo Que lo nuestro Volverá a ser De otro mundo Si me miras bien No volverás a ver El amor Es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor Siempre nos viene Envuelto de regalos Y como niños Le arrancamos rápido el papel Al principio No dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego Siempre acaba En el desván Y entre polvo y polvo Solo soledad Una y otra vez Saltamos al vacío Esperando ilusionados Que haya red Y le pedimos al tiempo Lo imposible Más que oxide un clavo Pero no la piel Si dejamos De vestirnos de rutina Nuestros besos No podrán envejecer Y bailemos otra vez En la cocina Solo pido Antes de irte Mírame ¡Qué momento! Solamente tengo una fotografía Para recordar lo que fue nuestro amor Solo me dejaste cremas en el baño Y nuestro mensaje de contestador Es probable te sorprenda que te escriba Al día siguiente Al día siguiente de verte con él No quiero que pienses mal De lo que digo Deja que te cuente Solo como amigo Hace solo un par de meses Vi en el parque una muchacha Lloraba desconsolada Y al preguntar Y al preguntar qué te pasa Me contó todo es por culpa de un cobarde Que me lleno de mentiras Que me lleno de mentiras Y he deshonrado a mi padre Y al preguntar qué te he querido Por favor pon atención a lo que digo Después seguí viendo la dos o tres citas Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír Porque todavía arrastras esa pena Le pregunté y no me supo contestar Y tras resoplar y de tragar saliva Retomó la historia que empezó aquel día Estoy sola y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando En la casa de una amiga Y bajando el tono me dijo entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo Para sacar una alianza Y con rabia me enseñó aquella instantánea Este es él con sus dos hijos Y está su esposa Melania Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte Que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada Cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer de la mano paseaba Será el mismo hombre de la fotografía Que ella me enseñó Puede parecer que quiero que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero Porque yo te sigo amando Eso no cambió Posdata Él te coserá mentiras Yo improvisaré verdades Él brilla solo en tus ojos Los míos Aunque hará rojos Claros como manantiales Él se acostará en la huida Yo lo haré siempre a tu lado Él despistará tus dudas Con terciopelo espinado Y cuando llegue el final De su verano ansioso Febril Y bisiesto de madre Yo seré el septiembre imprudente Que todo lo barre El que abrace el último rayo del agosto Que ya no respira Seré truna nueva Y quiero serlo Lo seré de todas formas Pero aún nos queda verano Donde la luna y las noches Todavía son muy cortas Posdata El último tema de la noche Que está incluido En este gran repertorio Del último trago Busco una causa perdida Llegar a tu corazón Busco una causa perdida Mis lágrimas cantan por esta canción Porque tú eres la cosa más linda del mundo Y te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándote a él Contemplar el milagro Que es veces sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que de vida será Que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestra un montón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa De espinas que araña Cualquier estación Porque tú eres la cosa Más linda del mundo Y te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándome Contemplar el milagro Que es veces sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que de vida será Lo que nos merecemos Muchísimas gracias No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándome Te doy la de un milagro Que es veces sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que de vida será Lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que de vida será Lo que nos merecemos ¿Cómo puedes ser tan ciego Para no reconocerte? Teniéndote de frente Teniéndote de frente Quizás sea mi culpa y no haya sido solo mala suerte El no poder tenerte El no poder tenerte Y aquí estoy desesperado Por todos esos besos que nunca te he dado Esperando mi turno para defenderme Sentado en el banquillo Sentado en el banquillo de los acusados Me quedan tantas lonas llenas hoy vacías Señoras y señores Estoy mejorado Que hace un enamorado sin la poesía ¿Y qué hace un ciego cuando de repente ve? Vuelve a mí Que aunque da tanto amor Si me interpreté las señales No fue culpa mía Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Solo con volver a verte Todo cambiaría Y un ciego por amor vería Como no te pude ver Si no estás conmigo ¿Qué voy a hacer? Contigo soy débil Y me hago el cuerpo Soy ciego Y no pude reconocerte Pero siempre me equivoco Y llego tarde Vestido de valiente Cuando yo soy un cobarde Dice de tus besos Me hace falta Me estima y me arde Recuerdo cada cosa Que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo Estuve a mi lado Y ahora estoy solo Sonriendo por fuera Y por dentro lloro Si muero de amor Sé que en otra vida De ti vuelvo Y me enamoro Vuelve a mí Que aunque da tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Solo con volver a verte Todo cambiaría Porque volvieras a quererme Mi vida daría Y un ciego por amor Vería ¡Bienvenido Melendi! Millones y millones de views Para esta canción ¡Qué linda es! Es muy bonita, sí La verdad que sí Muy romántica y muy bonita 10, 20, 40 ¿Cuándo vas a estar en México Presentando shows? Porque te disfrutamos En La Voz Kids Pero ya te queremos ver en vivo Nos vamos a presentar en vivo El día 20 en Monterrey El 21 en Guadalajara Y el 22 aquí en Ciudadanos Oye y en La Voz Kids Fascinado ¿no? Pues sí Fascinado con los niños Fascinado con su magia Y con su pureza Y con su naturalidad Son maestros los niños Grandes maestros Deberíamos escucharles un poquito más Eso, eso Pues bienvenido siempre Muchísimas gracias Vuelve a mi programa Un placer ¿Se vale decirlo así? Vuelve a mi programa ¿Se puede? Tú me digas Que conste Por supuesto Gracias Melendi Bueno, es que ya le queda muy poquito a este Tiene razón, más pillado Vale, pues acá nos vemos Qué gustazo tenerte por acá Triunfa Oye, y justamente vamos a platicar Conmigo Conmigo Todo va y siempre queda perfecto Normalmente Pierde el que quiere más Al igual que en una mesa De playa ¡Arriba! ¡Arriba! Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor Una mezcla entre sal y limón, es primero mi marchito, corazón, ¡vámonos! Olvidaré de tu amor de gana, como olvidaré de tus besos de Judas Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura Que borre las subredades, que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba, Madrid! Tú subes como la maría, yo mando como la tensión Para mí es como un rompecabezas, lo que apatita y dejan por Y aunque me arrogas en el alma, no quedas en el corazón Mis sentimientos van en chalda, ¡y lo tuyo! Una tata de fe Para este desnatado corazón Que por su aporte se desangra Y desde eso, pasan mis años olvidado en una jaula La tata de randones en la que tú eras el queso Tú con carrera en el amor y yo primero de la eso Pa' estudiar el primer beso que me diste Y ahora te digo que no tienes corazón Que no me dejas en lección, que a nuestra relación pulsiste Querida Barbie de esta relación ¡Gay! Corre tu gente, está esperando La tata de randones en la que tú eras el queso Y tú y yo, nos íbamos a ser Te lo que te demanda I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'll never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'll never letting go Never letting go Never ceasing, our love grows Never increasing, never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'll never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go We were made We were made for each other We were made for each other 過去